De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los ojos Le hemos hecho caso a la vocecita del Señor cuando me dice por ahí no, cuidado Y rectifico y veo que estuvo bien O cuando voy camino y Él me dice vamos, vamos bien por ahí Y vamos seguro, así como en la pesca cuando les dijo vayan Y ellos obedecieron y se les casi hundió el bote Bueno, no porque tenían un hoyito de agua, sino lleno de peces Y aquí está nuestro Señor dándonos otra lucecita en este tiempo de su aparición Para que creamos firmemente en Él Y como siempre el Espíritu Santo nos está iluminando Y en Juan 21, Jesús y Pedro Este hombre, me encanta Pedro, su historia así reconfuñando ¿Cómo lo cambió el Señor? Yo digo, cambió Pedro, me cambia a mí, te puede cambiar a ti, a todos hermanos Ese hombre fuerte, que brusco, ahí lleno de energía y queriendo defender al Señor Le corta la oreja a un soldado Y Pedro, ojo, así no Después le dice, no, Señor, no sufre Y le dice, fuera de mí, atrás de mí, Satanás No piensas como Dios, sino como los hombres A ese hombre lo pulió, como dice, va purificando a los que llama Nos va ayudando, nos va formando Y así forma Pedro Y veamos ahora qué pasa con este Pedro Después de comer juntos, Juan preguntó Estamos en Juan 21, 15 Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos Jesús volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas Por tercera vez, Jesús insistió Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció Porque Jesús le había preguntado por tercera vez Señor, tú sabes todo Tú sabes que te quiero Palabra de Dios Tanta insistencia de Jesús preguntándole a Pedro Era para que curara esas tres veces que lo negó Esas tres veces que Él que había dicho Voy a dar la vida por ti Y yo no, contigo siempre Y a los dos minutos estaba negándolo Yo, ¿quién es ese? No lo conozco Mujer, ¿cómo dices eso? Ahí es Y Jesús lo mira Canta el gallo, ¿no es cierto? Nos acordamos Entonces, por eso aquí le dice Tres veces Jesús Me amas, Pedro Te pregunta a ti Rini, me amas José, me amas Eugenia, me amas Edelmira, me amas Cecilia, me amas Marta, me amas Eduardo, me amas Jeremia, Pedro, Matías A cada uno, hermanito Nos pregunta Me amas Todos los días ¿Ya? Y todos los días Nosotros, Señor Sí te amamos ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer Es tratar de decirle Señor, ayúdame a amarte Ayúdame a ser consecuente Que este deseo que está en el corazón Se haga ¿Ya? Esta intención que tengo De ser mejor De ser buena Se logre Porque dicen Hermanos queridos Se dice Que en el infierno Está lleno De buenas intenciones Personas que Sí, yo quiero Yo quiero Y nunca lo hicieron Entonces, ojalá Nosotros, hermanito Una cosa chiquitita Señor, esto te prometo Hoy día A lo mejor No rabiar tanto A lo mejor Ser más paciente No comer tanto No sé Cada uno piense Y diga Así que digámosle Señor Tú sabes Que te amo Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando De Cristo Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando De Dios Perdido estaba yo Mas Cristo me salvó Porque Cristo ha tomado Mi vida y no la quieres soltar Cristo ha tomado Mi vida y no la quieres soltar Cristo ha tomado Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Cuando te salen ¡No!